Y ahora soy así Tratando de seguir Resucitando a quien un día fui Y ahora estoy así Tratando de seguir Resucitando a quien un día fui Dejaste tan grabada aquí esta vieja canción Que repite tu nombre y a tu desgracción Un día de ser estropear bien que pronto convertí En monte de reproche para vos Y ahora soy así Tratando de seguir Resucitando a quien un día fui Y ahora estoy así Tratando de seguir Resucitando a quien un día fui Resucitando a quien un día fui Me pude un pecado de enfrentarte Al verte caminando por ahí Usarme de herida y preguntarte Las cosas que no me dejé a dormir ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes reír? ¿Cómo puedes latir? Si yo no estoy ahí Si yo no estoy ahí Y ahora estoy así Tratando de seguir Resucitando a quien un día fui Y ahora estoy así Tratando de seguir Resucitando a quien un día fui Me levanté Me levanté Y sentí humilidad Y en el amanecer Su cara se plasma El ciclo se fue Se está terminando Como esa canción Estoy empezando De ese ciclo que tú entiendas Que hay más allá Que un papel Y en el amanecer Mis días pasan Y la vida Es correr Toma tu tiempo Y detente En tu ser Y de solo hay una Y no puedes renacer No puedes renacer No, 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 no ¡Hey! Me levanté Me levanté Y sentí humilidad Y en el amanecer Tu cara se plasma Necesito que tú entiendas Que hay más allá Del papel Los días pasan Y la vida Es correr Toma tu tiempo Y detente En tu ser Y de solo hay una Y no puedes renacer No puedes renacer No, no, no La, la Las niñas pasan Y la vida Es correr Toma tu tiempo Y detente En tu ser Y de solo hay una Y no puedes renacer No puedes renacer No, no, no Nada Buenas noches, Formosa ¿Qué tal? Qué contento de estar acá Presentando mi primer álbum A ver esas palmas, che Bueno, álbum Que se titula Cambiando Cuerdas Álbum muy variado Que tengo el gusto De presentar A un público tan hermoso A continuación Otra canción propia Solo sé Que con palabras, que tus miradas Cuéntame Mi amor por ti Y sé que Todas las palabras que escribo Son para ti Son para ti Y ayer Ibas caminando como abeja A un jardín Supe que Pero estoy en serio Cuando yo te vi por ahí Y cuéntame Y cuando te miré Yo no supe qué decir Y penetrando por tus ojos Yo quedé Hoy empezó un regodía Sus esperanzas se renuevan otra vez Como este juego que quemaban Y me decían que intentara otra vez Hoy empezó un nuevo día Sus esperanzas se renuevan otra vez Como este juego que quemaban Y me decían que intentara otra vez De nuevo De nuevo No sé No sé qué Es lo que me pasa Cuando vos te acercas a mí Te acercas a mí Y cuando te miré Yo no supe qué decir Y penetrado por tus ojos Yo quedé Hoy empezó un regodía Sus esperanzas se renuevan otra vez Como este juego que quemaban Y me decían que intentara otra vez Como este juego que quemaban Y me decían que intentara otra vez 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!